Hola como están amigos de youtube vamos a ver una partida muy peculiar por parte del prodigio argentino el maestro internacional faustino oro donde termina con un rey en g5 un rey bastante expuesto con damas todavía en el tablero pero él es el que termina dando mate por ahí a un rey enrocado del blanco por ahí en g1 bueno esta partida se jugó en la plataforma de liches.rg el rey en juego es 3 más 0 fausti de piezas negras se enfrenta al gran maestro iraní shahin lorparisanguine bueno sin más vamos a ver qué pasó en el juego abre con e4 aquí shahin c5 la defensa siciliana caballo f3 d6 al filo e5 la variante de moscú tapa de caballo aquí fausti d4 peón por caballo por caballo f6 atacando el peón en e4 al fil d3 defiende con el al fil caballo c5 incrementa la presión sobre el peón en e4 caballo c3 defendiendo y g6 ya preparando el fianchetto del al fil enroque corto al fil g7 caballo b3 luchando contra el caballo en c5 y aquí fausti obviamente no come en b3 porque comer en b3 sería un cambio de piezas pero que también abre la columna y la torre de a1 se activaría por eso comen de 3 para ganar la pareja de alfiles dama por y enroque corto a4 ganando espacio en el flanco de dama caballo d7 abriendo la acción del al fil y f4 ya intenta meter un f5 quizás en algún momento para intentar meter presión ahí sobre el enroque de fausti bueno b6 preparando el desarrollo del al fil por b7 a5 para intentar comer en b6 y que fausti no pueda comer de a porque está la torre en a8 colgando juega caballo c5 aquí fausti ganándole un tiempo a la dama e invitando al cambio de caballos caballo por y obviamente no come de peón dd porque eso permitiría la captura en b6 bueno el cambio de damas primero y después la captura en b6 no podrías comer de peón porque está la torre por ahí colgando no por eso comer peón db para evitar que le coman m6 y que se active la torre de a1 bueno caballo d5 centralizando el caballo alfiles 6 luchando contra el caballo en d5 caballo de 3 evitando la captura torre b8 amenazando el peón m2 c3 para evitar que la coman y alfil d7 para remaniobrar el alfil hacia c6 el alfil blanco está mejor en esta diagonal porque ejerce presión contra el peón en e4 y fíjense que eso va a esclavizar a la dama a mantener la defensa sobre ese peón bueno torre f2 y alfil c6 no voy a poner el alfil en la mejor diagonal f5 para intentar abrir la posición y dama d7 para incrementar la presión sobre el peón en e4 con la jugada dama b7 caballo g4 aquí la idea es meter un alfil h6 por ahí para cambiar al mejor defensor de fausti e intentar montar un ataque bueno dama b7 presionando sobre el peón en e4 y alfil h6 ya decide sacrificar ese peón fausti no se crea absolutamente nada simplemente se lo come dama g3 y alfil por h6 de fausti cambiando alfiles rey g7 atacando el caballo dama h4 defiende el caballo e introduce la fuerte jugada peón a f6 no introduce esa fuerte amenaza aquí voy a jugar cualquier cosa nada más para ilustrar la amenaza obviamente dama c6 no tiene ningún sentido pero quiero mostrar qué pasa contra una jugada en blanco del negro no entonces se viene peón a f6 peón por jaque y después de rey por la clave está en torre f4 y la amenaza torre h4 jaque define la partida no única jugada del negro es dama de 5 pero después de torre h4 tienes que tapar de dama y entonces ahí estaríamos ganando la dama no bueno tras la jugada dama h4 por eso fausti metió f6 una extraordinaria jugada defensiva por parte de faustino para evitar que el peón blanco llegue a f6 bueno torre 1 ataca el alfil y d5 sosteniendo ese alfil se produce el cambio de peones caballo g4 para intentar un dama h6 jaque pero fausti está atento mete torre h8 ataca la dama evita el jaque en h6 la dama se retira g3 y aquí dama de 7 de fausti el problema de esta jugada es que pone se pone a tiro de la jugada caballo de 5 del blanco no caballo 5 va a llegar ahí con ganancia de tiempo sobre la dama aquí tras la jugada dama g3 un poco mejor era c4 para evitar el avance c4 del negro y aquí caballo de 5 ya no sería tan fuerte porque no llega con ganancia de tiempo sobre la dama no la amenaza es muy sencilla comer en e4 y después comer en g6 pero aquí tras caballo de 5 puedes defender tranquilamente con torre h6 no y la partida continúa bueno en la partida fue dama de 7 y aquí caballo de 5 una fortísima jugada por parte de su rival la idea como les digo es comer en e4 eliminar el defensor del peón en g6 y comer en g6 en la partida fausti se comió ese caballo la verdad que es muy peligroso comer ese caballo aquí la mejor jugada dama e8 para mantener el peón en g6 defendido bueno en la partida se comió el caballo jaque rey h6 y torre f7 aquí por parte de su rival un error bastante grave era mejor traer esta torre por e3 para meter torre h3 jaque y supongamos alfil f5 para defender la casilla h3 entonces entra la otra torre torre f4 ahora la idea es torre h4 jaque por ejemplo alfil g4 y aquí la brutal torre h3 jaque nunca puedes comer en h3 porque te meten torre h4 mate así que hay que tapar con elfil h5 y aquí torre f7 sería muy fuerte vemos que todas las piezas blancas están muy activas en el ataque aquí fausti la verdad que estaría en serios problemas no en un peligro constante de amenazas de mate bueno tras la jugada rey h6 en la partida fue torre f7 de su rival cuya idea es meter este jaque y aquí fortísima jugada de fausti dama de 6 ofreciendo el cambio de damas y ya mirando por rayos x por aquí el peón en h2 su rival metió el jaque en g7 que es la jugada natural pero fausti simplemente mete rey g5 aquí tras la jugada dama de 6 el módulo ofrecía la jugada torre por e4 como mejor jugada pero bueno aquí simplemente comes dama por e4 y el módulo dice que hay que aguantar esta posición con torre de menos pero el rey de fausti expuesto no bueno en la partida fue dama g7 jaque y aquí fausti simplemente metió rey g5 y por increíble que parezca el rey de fausti g5 está seguro y es el rey blanco el que está bajo peligro no porque hay jugadas como torre por b2 amenazando por aquí en g2 se amenaza dama por h2 jaque en la partida de su rival metió torre por e7 era mejor h3 para evitar la entrada en h2 bueno su rival metió torre por e7 aquí fausti le mete dama por h2 jaque y después de una jugada como rey f2 comemos con jaque y después metemos torre h3 y esto termina en jaque mate en la partida tras la jugada dama por h2 se rinde ya a su rival en vista de que le van a dar mate y la verdad que una partida muy interesante por parte de faustino que termina con el rey en g5 pero a pesar de eso termina dándole mate al rey de su rival y bueno amigos hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado no olviden dejar su like suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima